Bienvenidos a Eureka! Hoy nos embarcamos en un emocionante viaje hacia el espacio profundo para explorar uno de los logros más asombrosos de la ciencia y la ingeniería, la Estación Espacial Internacional o ISS por sus siglas en inglés. En este canal te llevaremos a un fascinante recorrido por la ISS, donde descubriremos sus secretos, investigaciones científicas y la vida de los astronautas en el espacio. Únete a nosotros mientras desentrañamos los misterios de esta maravilla tecnológica y exploramos cómo la colaboración internacional ha llevado a la humanidad a vivir y trabajar en el espacio. Suscríbete y no te pierdas ni un minuto de este emocionante viaje espacial. Los secretos y curiosidades de la Estación Espacial Internacional, ISS. La Estación Espacial Internacional, también conocida como ISS, es una de las estructuras más grandes y audaces jamás construidas por la humanidad. La ISS es una de las maravillas modernas más impresionantes, que orbita a 408 kilómetros por encima de la Tierra y ha sido la base para astronautas y misiones espaciales desde hace más de dos décadas. La Estación Espacial Internacional ha sido un proyecto internacional que ha unido a naciones de todo el mundo en busca del avance científico y tecnológico. Conocida por su diseño innovador y su tamaño imponente, la ISS representa un hito importante en nuestra exploración espacial. Desde su lanzamiento en 1998, la ISS ha servido como un laboratorio vivo en el espacio, permitiendo a los astronautas llevar a cabo investigaciones y experimentos de vanguardia en microgravedad. Estos estudios han abarcado diversas áreas, como la biología, la física, la medicina y la astronomía, proporcionando datos valiosos y perspectivas únicas sobre cómo funciona nuestro universo. Además de su función científica, la ISS también ha sido un lugar de encuentro para la colaboración internacional. Astronautas de diferentes países han trabajado juntos en esta imponente estructura, superando barreras culturales y lingüísticas en pos de un objetivo común, expandir nuestros horizontes en el espacio. La Estación Espacial Internacional ha demostrado la capacidad de la humanidad para construir y habitar estructuras en el espacio de forma sostenible y segura. Su éxito ha allanado el camino para futuras misiones espaciales, incluyendo la exploración de otros planetas y la posible colonización del espacio. En resumen, la ISS es una de las mayores hazañas tecnológicas y científicas de nuestro tiempo. Más que una simple estación espacial, es un símbolo de la capacidad humana para alcanzar lo impensable y aventurarnos hacia lo desconocido. Historia y construcción La construcción de la Estación Espacial Internacional ha sido un logro notable en la exploración espacial de la actualidad. Desde sus humildes comienzos en 1998, con el lanzamiento del primer módulo de laboratorio, la ISS ha presenciado un increíble viaje de progreso y desarrollo. Con más de 40 misiones robóticas y tripuladas, así como más de 220 caminatas espaciales para su construcción y mantenimiento, esta enorme estación espacial ha recorrido un largo camino desde su inicio. Sin embargo, la importancia de la ISS va mucho más allá de su mero tamaño y complejidad. Es un ejemplo destacado de cooperación internacional, con componentes provenientes de docenas de países, incluidos Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón y la Agencia Espacial Europea. La historia de la ISS es una de perseverancia y determinación humana, mientras continuamos empujando los límites de lo que sabemos y explorando la vasta extensión del espacio. La ISS es una estructura impresionante que cubre un área aproximada de seis canchas de tenis y pesa más de 400 toneladas, lo que la convierte en uno de los objetos más grandes jamás lanzados al espacio. Además, cuenta con más de un millón de libras de equipos y suministros de investigación a bordo. La estación está dividida en dos secciones principales, el segmento ruso y el segmento estadounidense, cada uno de los cuales consta de múltiples módulos. El segmento ruso de la ISS se compone de diversos módulos diseñados y construidos por la Agencia Espacial Federal rusa Roscosmos. Estos módulos, como el módulo Zvezda y el módulo PIRS, desempeñan un papel clave en la funcionalidad y el mantenimiento de la estación. El segmento ruso también incluye el módulo RASBET, utilizado para el almacenamiento y el acoplamiento de naves espaciales de carga. Por otro lado, el segmento estadounidense de la ISS es responsabilidad de la NASA y cuenta con módulos como el módulo Destiny y el módulo Harmony, que albergan laboratorios y sistemas fundamentales para la realización de experimentos científicos y la vida diaria de los astronautas. También se encuentra el módulo Quest, utilizado para realizar caminatas espaciales y reparaciones fuera de la estación. Ambas secciones de la ISS están interconectadas a través de pasillos y módulos adicionales, formando una infraestructura compleja y altamente eficiente en la que los astronautas viven y trabajan durante sus misiones en el espacio. La coordinación entre las agencias espaciales internacionales y el constante suministro de equipos y suministros es crucial para el funcionamiento exitoso y continuo de la estación espacial. Funciones y ciclo del agua La ISS tiene una serie de funciones importantes, entre las que se incluyen investigaciones científicas, mantenimiento de satélites y regulación del reciclaje del agua. La estación es también un lugar importante para la investigación médica y la observación de la Tierra. Además, la ISS cuenta con un sistema avanzado de reciclaje de agua, que es esencial para el mantenimiento de los astronautas a bordo. Dicho sistema utiliza osmosis inversa y luz UV para reciclar el agua de las misiones y producir agua potable. La ISS se ha convertido en una plataforma crucial para la investigación científica en el espacio. Los astronautas a bordo llevan a cabo una variedad de experimentos para comprender mejor los efectos del entorno espacial en el cuerpo humano, las plantas y otros organismos. Esto incluye investigaciones sobre cambios físicos, biológicos y psicológicos que ocurren durante las misiones espaciales de larga duración. Además de su papel en la ciencia, la ISS también juega un papel importante en el mantenimiento de satélites. Los astronautas llevan a cabo reparaciones y actualizaciones en los satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Estas tareas aseguran que los satélites puedan seguir funcionando correctamente y proporcionar servicios vitales como la comunicación, la navegación y la observación de la Tierra. Otra función crucial de la ISS es la regulación del reciclaje del agua. El Sistema Avanzado de Reciclaje de Agua a Bordo utiliza tecnologías como la ósmosis inversa y la luz UV para purificar y reciclar el agua utilizada en las misiones. Esto es fundamental para garantizar que los astronautas tengan acceso a agua potable en el espacio, ya que no pueden depender de recibir nuevos suministros de agua de la Tierra. En resumen, la ISS desempeña un papel multifacético en la exploración espacial. Además de su importancia en la investigación científica, el mantenimiento de satélites y el reciclaje del agua, también es un lugar donde se llevan a cabo estudios médicos y se observa nuestro planeta desde una perspectiva única. La ISS es un logro destacado de la colaboración internacional y continúa siendo una plataforma esencial para expandir nuestro conocimiento y explorar nuevos horizontes en el espacio. Rutina diaria Los astronautas en la ISS tienen una rutina diaria muy ocupada que incluye horas de mantenimiento, investigación científica y muchos desafíos emocionales y físicos. Algunos experimentos se llevan a cabo en el espacio para evaluar cómo los astronautas se ajustan a la vida y el trabajo en la ingravidez. Además, los astronautas también tienen tiempo para ejercitarse, preparar la comida y dormir. Durante su tiempo de ejercicio, los astronautas realizan una variedad de actividades para mantener su salud física y mental en el espacio. Esto incluye correr en una cinta especial que simula la gravedad, levantar pesas adaptadas a la ingravidez y realizar ejercicios de resistencia para mantener la fuerza muscular. Además, también se dedican a ejercicios de estiramiento y yoga para mantener la flexibilidad y prevenir la pérdida de masa ósea. Asimismo, los astronautas tienen la responsabilidad de preparar sus propias comidas en el espacio. Utilizan alimentos liofilizados y rehidratables y se les proporciona una variedad de opciones para satisfacer sus necesidades nutricionales. La preparación de la comida en una microgravedad presenta desafíos únicos, como evitar que los alimentos se desintegren y aprender a comer en un entorno sin gravedad. Finalmente, el sueño también es de vital importancia para los astronautas, ya que les permite recuperarse física y mentalmente. Aunque dormir en condiciones de ingravidez puede resultar desafiante, se utilizan sacos de dormir especiales y sistemas de sujeción para asegurar que los astronautas se mantengan en su lugar durante la noche. Con una rutina tan ocupada, los astronautas en la ISS deben equilibrar su trabajo científico, mantenimiento, ejercicio, alimentación y descanso para poder llevar a cabo exitosamente sus misiones en el espacio. Efecto de la gravedad La ISS es un lugar donde la gravedad parece no existir. La ingravidez que se experimenta en el espacio tiene un efecto sorprendente en la percepción del cuerpo humano. Las cámaras a bordo pueden capturar algunos de los movimientos y comportamientos más ingeniosos de los astronautas en la ISS. Al no tener la restricción de la gravedad, los astronautas pueden flotar libremente en el espacio, lo que les permite realizar acrobacias y movimientos extravagantes que serían imposibles de realizar en la Tierra. Los momentos capturados en vídeo son una muestra de la destreza y habilidad física de los astronautas y a menudo sorprenden y fascinan a los espectadores en la Tierra. Además de ser entretenido, este tipo de contenido proporciona valiosa información sobre cómo adaptarse y manejar la ingravidez en el espacio, lo cual es fundamental para futuras misiones espaciales y la exploración del universo. Es asombroso ver cómo los astronautas se mueven con facilidad y elegancia en un entorno sin gravedad, demostrando la capacidad humana de adaptación y la importancia de la investigación en la propulsión espacial y los efectos fisiológicos de vivir en el espacio. Curiosidades La ISS todavía tiene muchos misterios por descubrir. Un ejemplo de ello es que la ISS tarda apenas 90 minutos en dar la vuelta al mundo. Además, las ventanas de la estación proporcionan vistas increíbles de la Tierra, y los reflejos de la luz solar en ellas pueden ser vistos desde la Tierra. Otro ejemplo es que se ha descubierto que la presencia del hombre en la estación ha cambiado la microbiota de la ISS, y estos cambios podrían tener implicaciones importantes para futuras misiones espaciales. Además, los astronautas que han vivido en la ISS han descubierto cosas sorprendentes, como la sensación de flotar y la pérdida de sensación del gusto debido a la falta de gravedad. A pesar de estos descubrimientos, todavía queda mucho por aprender sobre la ISS y su funcionamiento en el espacio. Futuro de la ISS El futuro de la ISS sigue siendo incierto. Actualmente está programado para permanecer en funcionamiento hasta 2028, aunque siempre existe la posibilidad de extender su vida útil. Mientras tanto, la ISS seguirá siendo un símbolo de la colaboración internacional y un lugar donde la humanidad puede llevar a cabo investigaciones y avanzar en la ciencia. A medida que avanzamos hacia el futuro, es emocionante pensar en las posibilidades que la ISS nos brindará. La construcción de la estación ha sido un logro impresionante en términos de ingeniería y tecnología, y continuará impulsando la exploración espacial. A través de la colaboración de diferentes países, se han logrado importantes avances en la investigación científica, como el estudio de los efectos del espacio en el cuerpo humano y el desarrollo de tecnología para futuras misiones espaciales. Además, la ISS ha demostrado ser un catalizador para la cooperación y la diplomacia entre naciones, uniendo a astronautas de diferentes países en la búsqueda común del conocimiento. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la ISS seguirá siendo un faro de esperanza y un ejemplo de lo que la humanidad puede lograr cuando trabaja unida en busca de un objetivo común. Y ahí lo tienen, una fascinante mirada a la vida y el trabajo en la Estación Espacial Internacional. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando el espacio y la ciencia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros contenidos. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje espacial. Hasta la próxima aventura en el cosmos.